Los diputados Fuerz Chahín y Marcelo Chávez se reunieron hoy con el director nacional del CERNAC, Ernesto Muñoz, para entregarle antecedentes de centros comerciales que se eximen de responsabilidad respecto de los servicios que entregan sus estacionamientos. Según los parlamentarios, estos incumplen la ley, sobre todo si se trata de estacionamientos pagados. La denuncia se realiza en medio de la tramitación del proyecto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor. Es de la naturaleza del contrato de estacionamiento que efectivamente existe un deber de custodia por parte de quien presta ese servicio. Y por lo tanto no se puede eximir en un contrato de adhesión, uno no tiene ninguna posibilidad de negociar los términos del contrato. Un contrato de adhesión uno paga y por lo tanto se entienden incorporadas efectivamente las cláusulas de ese contrato. No se pueden establecer cláusulas que a una de las partes que además está cobrando por ese servicio le permita eximirse toda responsabilidad. Cuando tenemos estacionamientos y hay un deber de profesionalidad, no pueden existir cláusulas abusivas que establecen unilateralmente por parte de la empresa la exención de responsabilidad. Y esto por cierto no puede aparecer ni en carteles, ni en los tickets, ni en ninguna información que diga por ejemplo que la empresa no se hace responsable por robos o pérdidas cuando tenemos un estándar en el que tenemos un estacionamiento pagado y hay por lo tanto una contraprestación en la que los consumidores tienen la legítima expectativa de que la empresa se comporte de manera profesional. Esto es, de que disponga de medios de seguridad para que no existan pérdidas o robos en los vehículos.